Que se está presentando hoy en Huracán Espérelo, Cebedo, espérelo, Sauro que va a cabecear Viene el centro al área, ¡ah! el despeje Sauro lo miraba y le decía, esperame que estoy yendo La juega bien, Tobias a la izquierda para Cebedo Habilitado, va por el primero, el centro ¡Gol! 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 De Huracán, a los 25 Apareció el 22, apareció Garro Movía el árbol Huracán, cayó la fruta Apareció, la empujó casi debajo del arco Arriba el globo, toma vuelo Gana 1-0 Muy buena la de Tobio, no había, ¿sabes? Porque reclamaron en algún momento, se ve claramente Que no había posición adelantada Ese toque de Tobio es buenísimo A Cebedo, le sirve el gol Por el medio a Garro Era lo que quería hacer Huracán Miró el 2-0 Gracias por ver el video